Hola, mi nombre es Katherine Rivas, esta es una serie de dos videos que fue creado como complemento de mi trabajo especial de grado titulado Propuesta Interpretativa de la obra Resistencia, Resiliencia, Resistencia del compositor venezolano Andrés Eloy Rodríguez. Para optar al título de licenciatura en música, mención solista sinfónico, flauta de la UNEARTE, Universidad Nacional Experimental de las Artes. Está dividido en dos, el primero va a ser una serie de fragmentos de las técnicas extendidas utilizadas en esta obra y el segundo, una serie de ejercicios sugeridos para mejorar la práctica y desarrollo de la obra. Algunos de los fragmentos incluidos en esta obra son los multifónicos. Los podemos encontrar en la sección número 5 de la Resiliencia, con digitaciones sugeridas por el compositor. Estos multifónicos deben sonar varias notas al mismo tiempo. Se recomienda buscar varia distancia o varia dirección del aire hacia adelante, sobre todo, para conseguir las varias notas que suenen al mismo tiempo. Sin tensar mucho. Y bien, de esta forma podemos lograr los multifónicos, uno de los ejemplos de uno de los fragmentos de la obra Resiliencia, Resistencia. Otra de las técnicas extendidas utilizadas son los tonos difusos bisbigliando. Lo encontramos en el compás número 62, como parte de la Resiliencia también. En este caso, el bisbigliando es una misma nota tocada con diferente digitación, logrando así un sonido distinto en cada una de las ejecuciones de la misma nota. Y suena así. Otro de los fragmentos, identificado como figura número 7, en mi trabajo de grado, es el Tongue Ram. Lo podemos conseguir en la sección de la Resiliencia, en el fragmento número 2. Este efecto se logra con la lengua, con mucho aire, dirigiendo la lengua directamente hacia el bisel. ¿Ok? Cerrando el bisel con la lengua muy rápidamente al mismo tiempo que se emite mucho aire. Y suena así. En este caso, este compás, se usa el Tongue Ram de la siguiente manera. La otra parte, donde no dice Tongue Ram, fue solamente en un ataque, con un poco aire, con la lengua. A ver, no tengo que digitaba las notas. La siguiente figura que vamos a ver es el Jet Weasel. Ubicada como figura número 8 en mi trabajo de grado y en la obra, en el compás 65. Se logra colocando la boquilla, tapando la boquilla con la boca, completamente con la boca, al mismo tiempo que se sopla bastante aire y se sube. Suena de esa manera. Y el whistle suena como un jet. La siguiente es la figura número 9. Es el whistle tone. Se logra soplando muy, muy suavemente por arriba del bisel. Con la nota, una digitación base. En este caso es la de do grave. Y se sopla en diferentes direcciones para lograr diferentes sonidos. Y así logramos el whistle tone. Otra de las técnicas extendidas es la de sonido eólico, que podemos encontrar en el compás 64 de la obra. Y es, en este caso, parecido al jet whistle, pero sin cubrir el bisel. ¿Ok? Solamente vamos a emitir aire, pero como una S. Sonido con S. Ahora continuamos con la figura número 12. Es el curvas o bending. Lo conseguimos en el compás número 61 de la resiliencia. Se le dice curvas porque el sonido hace como una gran curva. ¿Ok? Entonces, en este caso, se sugiere una digitación. Y suena así. Abriendo un poco la llave del sol. Se abre poco, se cierra muy lentamente para poder lograr el efecto de la curva del sonido. Parecido al glissando, pero la curva no es tanto tan amplia como para cambiar a un tono, por ejemplo. El siguiente es un glissando, donde recorremos varias notas. En este caso lo conseguimos en el compás 9 y 10. Vamos a pasar del fa, subimos al sol y llegamos hasta el la bemol. Hacemos la digitación del fa y vamos abriendo poco a poco estas tres llaves. La llave del fa, la llave del sol y la llave del la. La idea de este efecto es lograr la conexión, que sea bien progresivo, no muy rápido, para no cortar el efecto del glissando. ¿Ok? La siguiente figura es la identificada como número 14 en mi trabajo de grado. Y en la obra la podemos encontrar en la sección número 10, en la parte de la resiliencia. Aquí conseguimos un sonido cantado, consciente en cantar al mismo tiempo que se toca el instrumento. Puede sonar cualquier nota, una nota fija en este caso, voy a dar como ejemplo una nota fija, el do. Y voy a cantar lo que está escrito por el compositor. En este ejemplo, utilicé una nota fija como base para que se pudiera realzar más lo que estaba cantando. En esta misma sección podemos encontrar otra técnica extendida, que son los armónicos. Se toca una digitación, pero no necesariamente esa es la que suena, suena es su armónico. Voy a hacer solamente los armónicos. Estoy tocando la digitación de re, pero está suando su armónico, que es el la. Ok, son los armónicos de re, suena el la, que es el armónico de re. Luego el fa, como digitación natural. Luego el armónico, en este caso do, suena su armónico do. Y le sigue otra vez el armónico del re, que es la. En esta sección en particular se está mezclando el efecto de armónico con, la técnica de armónico con, la de sonido cantado. Y mezclado suena de la siguiente manera. El siguiente va a ser la figura número 15, y ese sonido percusivo lo conseguimos en la sección número 8 de la resiliencia. Sonido percusivo se logra con solamente las llaves. Las llaves digitando. Así se logra este efecto. En este caso se está mezclando el sonido percutivo, en esta sección número 8 de la resiliencia, se mezcla el sonido percutivo con diversos ataques con la lengua, solamente con aire. Y suena de la siguiente manera. La siguiente va a ser la fibra número 21, la conseguimos en la sección número 7 de la resiliencia, y son los microintervalos. Tenemos acá digitaciones sugeridas por el compositor. En este caso se coloca una indicación de bajar o subir la embocadura. Rodar la flauta hacia adentro y hacia afuera, respectivamente. Como lo muestra en la imagen. El siguiente ejemplo lo podemos conseguir en el compás número 11. Y coloco unas digitaciones sugeridas por mi persona. Y estos son unos de los ejemplos de cómo ejecutar algunas de las técnicas extendidas utilizadas en la obra Resistencia, Resiliencia, Resistencia del compositor venezolano Andrés Eloy Rodríguez. Esperando que haya sido útil para todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video.